Nosotros hacemos esto, primero que nada por protegernos de las lacrimógenas, y segundo que nada, para no aparecer fichado en el territorio venezolano, en el cual que yo al pisar territorio venezolano y estar en manos de un funcionario, mi futuro sería o la muerte o la cárcel, mientras que esté este narco régimen. Bueno, nosotros pensamos resistir hasta el último momento, para que esa ayuda humanitaria pueda pasar por allá. Pues hasta donde tenemos entendido, única frontera abierta es la colombiana, pero nosotros no vamos a llegar hasta el puente, o hasta las gandolas, donde están las mulas quemadas, porque de ahí para allá no nos van a dejar pasar, eso es mentira que nos van a dejar pasar, y el que pase va preso, nos vamos a desaparecer. Al pasar de ahí para allá, por lo menos yo llegué aquí, yo tengo aquí un mes, y yo quiero volver a Venezuela a ver a mi hija, a ver a mis padres, estar en familia. Llegué justamente el día del paso de la ayuda humanitaria, donde yo vi que yo estaba ya en territorio venezolano, cuando incineraron esas gandolas, ellos, porque fueron ellos los que justamente se vio, que fueron ellos los que quemaron las gandolas. Mi familia lo que me dice es que sigue en pie de lucha, que les da miedo, y te soy sincero, cada día despierto con miedo, cada día le pido a Dios para que me ayude a que no vaya a salir muerto, o que no vaya a salir tan herido de una batalla de esas. Yo hago esto por mi familia, porque he perdido familiares por falta de medicamentos, porque conozco muchos casos de personas en desnutrición, adultos y niñas, donde me da dolor ver los noticieros internacionales, donde se ven los niños en hospitales prácticamente muertos por desnutrición, que mueren por cáncer, ya que no hay medicamentos en Venezuela, y ¿qué hicieron ellos? Quemar todos los medicamentos. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Nosotros queremos un paz. Y bueno, pues uno viene a luchar para que esto se acabe, porque en Venezuela la gente está pasando hambre, Venezuela está rechazada. La gente dice que no, el presidente sale hablando y le hace ver a los chavistas, a sus maduristas, le hace ver otro mundo. Y uno es el del día a día, uno anda en la calle, uno trabaja en la calle, uno ve la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto gente que comiendo a la basura, la plata no le alcanza. Bueno, imagínense, ya una familia, manténese allá un litro de aceite, llegó 7.500 soberanos. Un kilo de pasta, 6.000, son 13.500. Un kilo de arroz, 5.000, ya son 18.700 bolívares, son 18.000 y el resto. ¿Cómo puede comer la gente bien? O sea, ¿de qué le sirven 18.000 bolívares soberanos? ¿Qué es lo que ganan allá? ¿Con qué comen? Ahí se la pongo sencillo. No va a haber hambre.